Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos un invitadazo, el doctor Santiago Núñez. Acuérdense que este podcast está patrocinado por el libro de su mismo nombre, pero quería ser doctor, lo pueden encontrar en Amazon. Si no lo han leído, vayan a leerlo. Si les gusta el podcast, es probable que les guste el libro. Así que empezamos. ¿Qué tal, doctor? Cuéntanos un poquito, en un minutito, si quieres, lo que tú quieras, quién eres para los que no te conocen. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme participar contigo en este podcast. Un saludo a todo tu auditorio. Y, bueno, yo soy Santiago Núñez. Yo soy médico general, egresado de la Universidad de Guadalajara. Después de eso hice neurocirugía en el Hospital Civil de Guadalajara. De ahí hice la especialidad de neurooncología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y, bueno, pues he trabajado como médico adscrito en neurocirugía y neurooncología, tanto en el Instituto Nacional como en el Hospital Civil de Guadalajara. Y ahora encabeza el proyecto de la Jefatura del Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil, junto con otros proyectos alternos como el Laboratorio de Microcirugía, entrenamiento microcirúrgico, proyectos de entrenamiento y fusión en Neuronatomía 3D y otras cosas de investigación, principalmente neurooncología y neurotrauma. Oye, pues está muy completo tu currículum. Aparte, digo, estás joven. Para los que no sepan, de entrada ser neurocirujano te vas a tardar un rato. Y ser lo que tú eres, pues todavía un poquito más. Oye, ¿cuál es tu background? O sea, ¿cómo creciste? ¿Tus papás son doctores? No, no, fíjate que no. En realidad yo soy de esas, como dirían en el medio, sangre sucia. Que no tiene nadie, ningún médico en la familia. Lo más cercano es un tío segundo, un primo de mi mamá que es médico, pero en realidad nadie en mi familia, y eso que por lo menos la familia extendida, mis tíos, primos, se dedican, no tiene nada que ver casi con la salud. De hecho, incluso a todo el mundo le genera hasta nervio, ese mareo con la sangre, que te piden que no cuentes tus anécdotas porque se ponen mal. Entonces, sí, no. Ni mi papá ni mi mamá se dedican a esto, mi hermana tampoco. ¿Por qué me gustó tanto medicina? Es un misterio. Sencillamente me descubrí yo, pues muy contento de atender pacientes. Hay una historia que tiene que ver con mi abuelo. Y pues poco a poco me di cuenta que el ambiente médico era lo que, en donde yo me sentía más completo y más feliz, y pues de ahí se fue dando. ¿Te diste cuenta cuando estabas chavo o cuándo te diste cuenta? Cuando yo decidí que quería ser médico fue directamente en la preparatoria. En la preparatoria fue cuando decidí que quería ser médico. Y eso fue porque ya me llamaba la atención, me había llamado la atención mucho, pero hubo dos cosas importantes. La primera, me di cuenta que me encantaba lo que tiene que ver con laboratorio de biología. Sin que yo intencionalmente vaya, lo buscara, me encontré trabajando horas extras en, había unos modelos ahí de biológicos que utilizábamos, y yo me quedaba y los trabajaba. Y ahí dije, bueno, pues esto puede ser algo importante. Y la otra cosa es, yo tuve un abuelo que lo quise mucho, fue un gran ejemplo para mí, y en la preparatoria él se enferma, se cae, y todo un verano yo me quedo a cuidarlo. Y en ese cuidarlo me tocó tener muchísimo contacto con médicos, entré a las cirugías de mi abuelo, de repente los médicos ahí veían al chavo que le gustaba y me invitaban. Y pues de ahí fue donde realmente dije, esto quiero ser. Eso fue un primero de preparatoria. Y a partir del primero de preparatoria ya nadie me movió la idea de medicina. Y pues aquí estamos. Fíjate que, digo, no sé si tú también piensas lo mismo. Yo creo que es algo muy curioso, no sé si nomás es de los médicos, pero por lo general nos damos cuenta relativamente chavos, ¿no? O sea, primero de prepa o en secundaria algunos, de que queremos ser doctores. No sé si has notado como ese patroncito. Sí, yo creo que sí. Desde al final, yo sé que es trillado, pero sí hay mucha vocación en esto realmente. Y sí, yo creo que es algo que queda muy arraigado desde muy joven, como para empezarte a convencernos a qué le vas a entrar. Sí, caray, que a veces ni siquiera sabemos a lo que nos metemos, pero pues ya estamos ahí. Yo creo que nunca lo sabes. Yo creo que nunca lo sabes. La verdad es que sí. Dime. No, dime, dime. Ah, te voy a decir que la verdad es que sí quieres, te apasiona, buscas entrar a la carrera, te esfuerzas, entras, estás muy contento hasta que llega tu primera semana y dices, ¿qué estoy haciendo, no? Oye, ¿cómo fue que decidiste ser aparte de todo neurocirujano? O sea, ¿te fuiste a lo complicado? Sí, sí es complicado, pero para mí no lo es tanto. Te explico porque realmente se me facilita mucho porque me apasiona. Yo entré a la carrera queriendo ser cirujano cardiovascular o alguna cosa así. Cardiocirujano, pediatra. Sí, 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 todo. Como todos, ¿no? Sí, sí. Realmente ya traes el premio Nobel en la bolsa y todavía no pasas morfología. Pero en sexto semestre yo me encuentro un maestro de neurología que la verdad es que no iba a clases. Entonces mi papá compró un libro de neurología y yo lo empiezo a leer. Y me encantó, me encantó. Y luego me di cuenta que tenía un libro de neuroanatomía, que tenía un libro de neurofisiología y que me gustaba. Y aparte se me facilitaba. O sea, eso que a mucha gente se le hace complejo, para mí es mucho más sencillo, ¿no? Y hay cosas que me cuestan trabajo dentro de la medicina que uno dice, por favor, o sea, te aprendes todas las estructuras anatómicas y esto se te complica. Pues sí. Yo creo que tiene que ver con el gusto que le tengo, la pasión. Y las neurociencias a mí me gustaron y a mí siempre me gustó la cirugía. Yo fui instructor de anatomía desde el segundo semestre. Yo sabía que mi vida estaba dentro del quirófano, entonces pues ahí estuvo la mezcla. Por eso fue. Qué curioso. Aparte que, o sea, te muy autodidacta tú. Desde siempre. Sí, la verdad es que sí. Sí tengo esa facilidad. Me gusta. Y eso me ayudó mucho porque, pues al final, tú sabes, ¿no? En medicina, la verdad es que mucho depende de lo que tú leas, de lo que tú estudias, de lo que tú busques, ¿no? Más allá de cualquier profesor. Sí, claro. Ahora sí que aplica 100% el que es perico donde quieres verde. Sí. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta acá entre nos. ¿En qué año de la residencia te enseñan a levitar, güey? Uy, desde antes. En realidad, sí, sí, sí. En realidad el proceso debe ser al revés. Mira, específicamente con neurocirugía hay una percepción de que es la especialidad, o una de las especialidades top, digamoslo así. Esa percepción se da en medicina, pero se da más extra medicina. Pero si tú te pones a ver el, o sea, ¿por qué se da eso? Bueno, el personaje más guapo de Grey's Anatomy, el más fregón. Desde ahí, todo el mundo que ve Grey's Anatomy, el más fregón, lo pusieron neurocirujano. Marvel escogió a un personaje para hacerlo médico y lo hizo neurocirujano, ¿no? O sea, Doctor Strange. Entonces, la cultura es como este cuate que toca el cerebro y que es algo muy, muy, este, muy complejo y muy avanzado. Y es esa percepción que te vas creyendo, ¿no? Porque aparte de eso, todo el mundo dice, es que neurocirugía es difícil. Yo sostengo que no es tanto. Pero cuando entras, pues te la crees también, porque la gente te lo empieza a decir. Ay, vas con la tía de tu novio, ay, es neurocirujano, órale. Vas con tus amigos, con todo el mundo, y te la empiezas a creer, ¿no? Entonces, más bien, aquí lo importante es ir madurando. Y conforme vas madurando, empezar a entender que no lo eres, que hay especialidades sumamente... Pues yo creo que todas las especialidades tienen su componente retador, todas las especialidades tienen su componente complejo, y no se entiende la función de uno sin el otro, ¿no? Entonces, pero sí, sí es cierto. Yo creo que entre más, entre menos madurez tengas, y ojo, la madurez no tiene que ver con la edad necesariamente, creo que le evitas más. Y eso está mal, que al final. Eso está mal, pero sí, desde antes, ¿eh? Yo creo que el día que te ves en la lista de neurocirugía aceptado, es tu peor momento, ¿no? Nadie me hable, por favor. Sí, me imagino totalmente. Oye, tengo un cuate que quiere ser neurocirujano también, y me pidió que te hiciera una pregunta. Saludos a Juan Pablo Navarro. Me dijo que, ¿qué opinas tú de la idea que alguien quiera ser neurocirujano en Estados Unidos? ¿Que alguien quiera ser neurocirujano en Estados Unidos? Yo creo que es una gran idea. Al final, por ejemplo, la neurocirugía en un hospital, la medicina en general, en un país de primer mundo, es mucho más sencilla. ¿A qué voy con eso? Nosotros es un constante nadar en contra de la corriente. Por insumos, por tecnología, por muchísimas cosas, ¿no? Allá, realmente, los sistemas de salud son mucho más robustos, y es mucho más sencillo la formación si te quieres formar bien. Ojo, no es que sea fácil. De hecho, es difícil porque te exigen muchos estándares que a veces en los sistemas mexicanos, estos estándares de calidad y de conocimiento se pasan por alto. O sea, es cierto que hay algunos programas de especialidad en donde lo único que necesitas es entrar y no morirte. Hay que decirlo. Y allá, ¿no? Allá, en la mayoría, se tiene ciertos niveles de calidad. Yo creo que es una gran idea si tienes el compromiso y los recursos para hacerlo, porque para un latino es todo un reto ir para allá. Hay que cumplir muchísimas cosas más que el Yus Emilio. Yo tengo una amiga, expasante mía. Bueno, no fue pasante directamente. Trabajo mucho en investigación con nosotros en el instituto. Es la doctora Paola Mil, que está ahorita trabajando en mayo. Ella es que sea neurocirujana. Está trabajando con el doctor aquí en mayo. Y lo que está haciendo es años de su vida chambeando para hacer los méritos suficientes para poder entrar en una actividad allá. Pero al final yo creo que vale la pena. Porque aparte, si te quedas trabajando allá, realmente te cuadras en un hospital, tienes tu horario de trabajo, no tienes que salir a buscar la priva y luego tener la institución. Vaya, es un sistema de salud más favorable. Si está a tiempo de hacerlo y tiene sobre todo bien claro lo que implica antes de llegar, el esfuerzo que implica antes de llegar allá, adelante. Para todos los que traen la espinita, les ayudaste mucho. Oye, ¿qué opinas tú de la frase? Digo, tú que eres prácticamente, pues eres investigador y traes atrás todo tu currículum. ¿Qué opinas de la frase de que los mejores doctores son los que buscan conocimiento, los que buscan crear conocimiento, ¿no? O sea, los que publican artículos. ¿Qué opinas tú de esta frase? Yo creo que es cierta. Y el punto clave es cuando tú haces, cuando tú escribes un artículo, necesitas actualizarte. Esa es una. O sea, tú no puedes publicar algo que una revista indexada que esté evaluada por pares te publique si no estás bien documentado, si no tienes un buen marco teórico, es parte de cualquier artículo. Entonces, de entrada, quien publica mucho está constantemente actualizándose para que le acepten sus publicaciones, para saber si los temas que vas a publicar son actuales. Lo segundo es que tú sometes tus resultados al mundo, no solamente a la revisión por pares que va a hacer la revista, sino a la comunidad científica. O sea, tú realmente estás diciendo, esto es lo que yo hago en mi centro de tratamiento, sobre todo en investigación clínica, o en mi hospital. Estos son mis resultados. Y entonces, cualquier persona en el mundo puede leerlos, y cualquier persona en el mundo puede hacerte comentarios, ya sea por una carta correspondiente en la revista, esa que te escriba. O sea, realmente favorece la transparencia, de tu práctica profesional. Que en México pasa mucho, pasan mucho los doctores que dicen, no, pues yo tengo 300 mil casos operados. Ok, pero ¿en dónde los tienes registrados? ¿Dónde los sometiste a la evaluación externa, a la validez externa, en donde dice que sí están bien, todo eso? Yo creo que sí, definitivamente, el médico que publica, por esos dos factores principalmente, es un médico que está más actualizado, y que sigue ciertos estándares de calidad internacional. Y aparte, pues, obviamente hace difusión de la ciencia y del conocimiento, lo cual es muy, muy importante. Digo, no es excluyente, o sea, yo no me atrevería a decir que quien no lo hace, no es bueno. No, por supuesto que no, yo conozco mucha gente que no lo hace y son buenos. pero la mejor forma de fiscalizar con evidencias el trabajo real y válido de un profesional de la salud, pues es con eso, porque ahí está. Está público, es transparente, lo puedes evaluar y no hay más. O sea, es una muy buena forma de demostrar lo actualizado que está. A mí me causaba un conflicto porque durante toda la carrera y durante toda mi vida antes de ser doctor, pues escuchas, ¿no? O sea, en pláticas con amigos tuyos o comentarios familiares o lo que tú quieras, de que no, pues tal doctor es el mejor neurocirujano del México, tal doctor es el mejor neurocirujano de Guadalajara, o tal doctor el mejor plástico. Y yo siempre me preguntaba y decía, es que, ¿cómo saben ellos, no? O sea, me causaba un conflicto interno, me enojaba, literalmente, porque cómo se atrevían a dar una afirmación así como si fueran tacos. Entonces, un día le pregunté a un plástico, yo antes de entrar a la carrera, le pregunté, oye, ¿es cierto que tal cirujano es el mejor? Y me dijo, no, mira, fíjate, aquí hay dos cosas, este, me dijo, es como tener un restaurante, es como tener un restaurante de tacos y lo tienes llenísimo, o sea, un cirujano que opera a diestra y siniestra y otro es un chef reconocido que tiene una estrella Michelin. O sea, los dos, la comida te va a saber buena en los dos lados, pero el fondo es muy diferente y creo que, y yo creo, yo creo que, 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 que sí aplica, ¿no? Totalmente. Mira, yo le suelo decir mucho a mis residentes que, que no se confundan, sobre todo en el medio de la neurocirugía, porque el éxito económico no es igual al éxito profesional como neurocirujano, es distinto. Para ser, o sea, hay muchas personas que sí lo pueden combinar, ¿no? Pero decir que a un doctor es el mejor porque le va muy bien, no, es el mejor vendiendo su producto. Suena mal, pero, pero, pero es, es real, o sea, al final, nosotros como, como, como médicos, sobre todo con médicos privados, estamos ofreciendo un servicio, un servicio que se paga y que se tiene que comercializar, se tiene que vender, porque la gente, hay que llegar a la gente. Digo, suena mal porque lo que estamos hablando es de las vidas de las personas, entonces sí hay que poner ese paréntesis en donde, pues por supuesto que, que no, no comercializamos con vidas, pero, pero es una realidad y hay quienes son muy buenos para eso, son muy buenos para manejar redes sociales en, en comercio, son muy buenos para manejar las recomendaciones de paciente en paciente y son muy buenos para alterar la percepción de las, o para influir en la percepción de las personas, de las personas y el 90% de la decisión de un paciente va a ser percepción, como lo hayas hecho sentir, esa es la realidad y, y a lo mejor, y si su comadrita le dijo, este es el bueno, aunque la haya tratado mal, pero ella se sintió cómoda, ese es el bueno y hay, y hay muchas, muchos médicos, porque se salvan de demandas muy fuertes, por el trato que tienen con los, con los pacientes, o sea, todo fue un desastre, pero el trato fue, fue muy bueno, digo, de ahí que hay que aprender a hacerlo, no hacer el desastre, pero siempre, claro, siempre a cuidar de esta relación con el paciente y yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchos médicos que tienen una calidez profesional y una calidad, perdón, profesional muy importante, que no les va igual a otros que tú sabes que no son tan buenos, pero tienen ese chip para poder, este, cautivar al paciente, para que lleguen con ellos, para que se operen, y bueno, sí, no, no, no se puede analizar, sería muy injusto analizar o comparar al médico que es el mejor neurocirujano en México, porque es el neurocirujano que más pacientes opera, o porque es el que más automóvil, este lujo tiene en la cuchara de su, de su casa. Fíjate que, que leí un artículo justamente de eso, de, del mejor doctor, es, bueno, no era artículo, perdón, era un profesor de Harvard y hizo una encuesta en Twitter, sencilla, pero efectivamente, como tú dijiste, el primer lugar, o sea, la, por la que una persona dice, que una persona es, que un doctor es buen doctor, es porque, porque lo supo escuchar, porque se sintió bien, o sea, la comunicación estuvo, estuvo bien, entonces, pues ahora sí que la percepción, pues se juega un papel fundamental en cómo, en, en el, cómo prestamos el servicio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, ¿cómo le hiciste tú, para ser, para, digo, para, estás muy joven, para ser el jefe del servicio de neurocirugía? Uy, esa historia, esa historia es una locura, ¿eh? Mira, es un servicio que yo quiero mucho y es un servicio al que yo le aporté, le di mucho de mí, y obviamente hubo una reciprocidad importante desde que iba residente. cuando yo regreso, yo estaba de adscrito en el Instituto Nacional en México y me ofrecen, se abren por ahí unas, unas plazas para regresar al civil de Guadalajara, donde yo me formé como neurocirujano, y yo soy de Guadalajara, entonces, pues tenía, tenía esa inquietud de regresar. Regreso, regreso yo como parte de un, o sea, eso he escrito de un turno alterno, que es el turno expertino, y empiezo a intentar hacer las cosas que yo hacía, pero es más difícil en esos turnos. Y también, yo encontré mucha resistencia de quienes fueron mis profesores, o sea, eso es, hay que decirlo, cuando llegas tú con algo nuevo, pues los de arriba es como, ¿y este mocoso qué? Sí, sí. Y estuve batallando mucho, estuve batallando mucho al grado de casi poner mi renuncia al hospital civil, que no me sentía profesionalmente motivado. Todo lo cambia COVID, realmente todo lo cambia COVID. Cuando empieza la pandemia, la pandemia por COVID, yo cubro voluntariamente a área COVID, empiezo a conocer a la, a algunas personas, y me empiezan a conocer algunas personas que, que se encargan de la administración actualmente del hospital. Digo, ya sabían quién era yo, y sabían mi currículum, pero no como persona. Y creo que eso es también importante. Desgraciadamente, a quien era mi jefe de servicio en ese momento, le da COVID. Tiene un cuadro moderado grave, y afortunadamente, pues él está bien, un cirujano, un neurocirujano muy, muy talentoso, pero decide que ya no quiere participar más en el hospital público. Pues entonces, pide primero para recuperarse un periodo de licencia de, de, de tres meses, ¿no? Sin goce de sueldo. Entonces, él se va tres meses, y de esos tres meses, eh, pues ahora sí que, pues yo no sé por qué pensaron en mí, no, 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 o sea, bueno, sí sé por qué, o sea, sé, sé que, que me veían con ganas, me veían encabezando, ya había yo encabezado el proyecto de laboratorio que vamos a inaugurar pronto, no encabezado, pues, pero era, era un proyecto que, que había armado yo junto con, 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 con mi jefa de división, este, habían visto algunas cosas ahí en mí, que yo creo que les, les, les gustaron, y, y tampoco había mucho a quien poner, o sea, son de esas oportunidades en donde estás en el lugar correcto, en el momento adecuado, y aparte tienes con qué responder, me dejan tres meses, esos tres meses me dejan de encargado del servicio, mientras el jefe regresaba, yo, yo estaba convencido de que podíamos hacer las cosas diferentes, el servicio de neurocirugía, y mi objetivo fue, voy a hacer las cosas diferentes, no para quedarme jefe, sino para demostrarles que realmente, hay algunas cosas en las que podemos impactar, y que pueden hacernos mejorar, y evolucionar como servicio, ¿no? El servicio estaba bien, siempre ha sido un buen servicio, pero traíamos algunas cosas, de costumbres de hace muchos años, que a lo mejor, pues uno que está así, chavo, y ve las cosas de, distinto, pues se quiere comer al mundo, y cree que puede ser distinto, las implementé esos tres meses, hubo un cambio sustancial, en datos, en el servicio, si tú medías los datos, mejoramos muchísimo, yo no sé si en percepción, pero en datos, sí, eso lo vio la dirección, mi, el ex jefe de servicio, que estaba antes que yo, decide no regresar, y pues bueno, la decisión lógica era, ahora sí que aplicaron el, pues si está funcionando, no lo muevas, y me ratificaron, ya oficialmente como jefe, y pues aquí seguimos, en una época complicadísima, es muy complicado, ser jefe de un servicio, de un hospital público, en épocas de pandemia, es estar apagando incendios, todos los días, pero bien, motivado, con muchas ganas, creo que podemos impactar, todavía mucho más, y sobre todo ahorita, siento que, o sea, mi juventud pudiera ser algo, que dicen, bueno, le falta experiencia, lo que tú quieras, pero, pero lo compenso con energía, ¿no? Que eso es importante, el servicio tiene muchos retos, y yo creo que ahorita, tengo la energía, para enfrentarlos. Ahora, qué buena historia, oye, sí, ahora sí, ¿cuál es la parte, la parte que tú crees, más difícil, de ser neurocirujano? Yo, yo estoy convencido, por lo menos para mí, lo más difícil, de ser neurocirujano, es que, tienes que aprender a perder, a veces yo les digo, a quienes, a mis amigos, no neurocirujanos, ¿verdad? Que, que, ese ego inflado, del neurocirujano, es poquito un mecanismo, de defensa, porque en la especialidad, se te mueren pacientes, y se te mueren feo, o sea, es una especialidad, con una tasa de morbo, y mortalidad muy alta, a pesar de que tú hagas todo bien, o sea, la patología, en sí, es difícil, es compleja, a veces no la puedes modificar, entonces, tienes que, y a veces hay cirugías, en donde, híjole, se rompe un vaso, y el paciente, que entró con, con 15 de Glasgow, pues sale casi en muerte cerebral, y es un paciente, de 18 años de edad, que tú lo conoces, que tú platicaste con él, y nunca te quitas la idea, de que pude haber hecho diferente, por qué moví acá, por qué moví allá, aunque, pues sabes que, algo, son cosas que pasan, dentro de cirugía, y que, digo, le pasan hasta, al mejor neurocirujano, de la historia, ¿no? Pero, pasa mucho eso, o sea, el paciente que llega con trauma de cráneo, que no lo logra sacar adelante, o sea, necesitas una capacidad de resiliencia, muy importante, y es lo más difícil, o sea, lo más difícil es, el momento en el que tú sales de quirófano, y tu paciente no despierta, ¿no? O sea, que el anestélogo está viendo despierto, ya le hice una tomografía, ves que trae un infarto, trae una hemorragia, o que sencillamente, el procedimiento estuvo todo bien, pero, el paciente no respondió adecuadamente, y eso, ¿no? Enfrentar a la familia, eh, platicar con ellos, ellos te confiaron a esa persona, y, y eso es algo, que en neurocirugía pasa seguido, que en otras especialidades, a lo mejor, pues no tanto, les pasará una, dos, tres veces cada cinco años, a nosotros, eh, nos pasa mucho, lo bueno es que no es cada día, ¿no? Y lo bueno es que cada vez mejoramos. Bueno, sí, es muy frecuente. Pero es muy frecuente, es muy frecuente, y duele, o sea, duele, duele personalmente, entonces, pues yo les digo, si tú no tienes un poquito de, de autocariño, de ego, y de resiliencia, eh, pues explotas, o sea, ¿a quién le gusta ser doctor, para estar perdiendo pacientes, no? O sea, eso no, no está bien. Te compensas con los que te va bien, que son la mayoría, y la verdad, te sientes muy bien con eso, pero sí es lo más difícil. No, y aparte, tú también te fuiste a oncología, o sea, a dos lados donde, donde relativamente, el escenario, vas perdiendo 3-0, ¿no? Sí, no, está, y es muy cañón, porque, por ejemplo, en la parte de los tumores malignos, eh, como glioblastoma, que es tal vez el tumor más maligno que existe, en, 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 en las descripciones de medicina, una cosa terrible, de la cual no hemos podido encontrar una cura definitiva, solo, eh, eh, aumento de la sobrevida, pero ese aumento de la sobrevida es muy cruel, porque te haces amigo de tus pacientes, o sea, te haces amigo de tus pacientes a los que paraste una vez, y quedaron bien, y los vas siguiendo, y te vas involucrando con su dinámica familiar, eh, y, y de repente, pum, viene otra vez la residiva, y así los vas cuidando y todo, y al final, eh, al cabo de tres años, o de dos años, o de un año, dependiendo de lo que viva, este, digo, un glioblastoma que vive tres años, realmente ya vio mucho, y si los hay, si los tenemos, pero son pocos, pero al cabo de cierto tiempo, o sea, le acabas haciendo el certificado de defunción a un amigo tuyo, o sea, y eso, eso es difícil. Tú, tú fuiste, o sea, siempre tuviste la resiliencia, esta, esta parte fría, por así decirlo, o te, o te fuiste haciendo un poco más, con, con el pasar de los años. No, claro que no, 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 la realidad es que esto, esto es a golpes, o sea, sí, es muy difícil interpretar, yo creo que sí tenía, ya en mi, en mi configuración de, 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 o de agencia, digamos, yo sí tenía algo de, de, de fuerza psicológica para esto, pero, no, definitivamente, mira, yo mi primera semana en neurocirugía, como residente en neurocirugía, yo ya llevaba seis meses rotando en neurocirugía, me soltaban muchísimas cosas, en mi primera semana, ya que me sueltan a mí, el, el cuidado de una sala, o sea, de todos los pacientes, eh, no se me va a olvidar, o sea, la verdad, me esforcé como loco, eh, para que los pacientes estuvieran bien, y a dos pacientes les fue mal, y hubo un momento en el que colapsé, me fui a un rincón y me puse a llorar, a llorar literalmente, nadie me vio, fui yo solo, eh, pero por supuesto que traenazo, o sea, por supuesto que traenazo, y, poco a poco, afortunadamente, lo fui, lo fui superando, pues soy de esas personas que lo logran superar, y estoy muy agradecido por eso, porque hay otros que creo que no lo logran, eh, pero sí, es algo que es, por así que, eh, a golpes, ¿no? y a, y a, a, a fracasos, y a, y a momentos tristes, que son los que más te enseñan en la vida. oye, y tú, digo, actualmente, o, cuando estabas en, en especialidad, o tus compañeros, digo, por todo esto que, digo, la verdad es que son emociones, realmente fuertes, o sea, y, y si no las sabes manejar de la, de la manera adecuada, creo que sí te pueden afectar, pues, no de la mejor manera, ¿no? ¿ustedes iban, o van seguido al, al psicólogo, o de alguna manera cuidan su salud mental? Eh, no, bueno, no, la verdad es que no, eh, por lo menos cuando yo estaba de residente, no, no era así, las cosas eran un poquito distintas, entendía, que tenías que seguirle, o sea, como decían por ahí, una, una lloradita y a seguirle. Sí, claro. Yo sí busqué un tratamiento, este, o asesoría psicológica durante, durante mi especialidad, pero no fue por temas, relacionados, este, en la especialidad. Fue por un tema distinto, personal, que me tumbó un poco, y que, yo decía, no me puedo dar el lujo de fallar, o sea, empecé a bajar mis rendimientos, no me puedo dar el lujo, y, y francamente encontré, encontré un consuelo, y una, y resultados muy padres. Yo lo recomiendo, y, y hoy busco que mis residentes, tengan ese acceso a, 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 esa terapia, o ese, ese confort psicológico, o psiquiátrico, si es que lo necesitan, e incluso sin que, sin verlos mal, ¿no? O sea, a veces es necesario solo ir a platicar, ir a, a, a detectar, o a prevenir, ¿no? O sea, yo, yo sí creo en esa parte, de la terapia, no terapia, porque, no sé, no sé si esté bien dicho eso, pero, de la, de la asesoría psicológica preventiva, o sea, no tienes que esperar a estar mal, eh, yo hoy sí lo creo, a mí me ayudó mucho, nunca fue por temas de la especialidad, y si cuando yo estaba en la especialidad, definitivamente, no había una estructura para eso, y creo que todavía no la hay, creo que sigue siendo un reto. Sí, yo también creo que apenas, como que va agarrando un poquito de auge, pero, pero pues ojalá, ojalá funcione, ¿no? Oye, pero ¿cómo te manejas tú? O sea, al, al momento, pues, obviamente te tienes que esparcir un poquito, ¿no? Despejar tu mente un poquito, ¿a dónde vas? ¿A dónde llevas tu mente? ¿O qué haces tú para, para liberar, ahora sí que, el estrés, o, o dejar de pensar un poquito, de tu trabajo? Eh, pues mira, hay varias cosas, ¿no? Que yo hago, una de las, hace un ratito que no lo hago, pero una de las cosas que más me sirve, que más me sirvía, yo toco la batería, tenía antes un grupo de rock, de compañeros, este, neurocirujanos, y eso para mí era, no, sí, estaba padrísimo. Oye, ¿cómo se llamaban? Eh, nos pusimos neuroband, de hecho, nunca, yo sé, está súper teto el nombre, este, nunca le pusimos nombre, ¿no? Pero de repente empezamos a tocar en un lado y en otro, ya, ahí va la neuroband, ¿cómo se llaman? Pues ya nos llamaron así, pues. Sí, sí. Sí. Pero la música, por ejemplo, a mí me relaja mucho, me, tanto escucharla como hacerla, digo, eh, y, y, y un instrumento como la batería, en el cual puedes desquitarte cruelmente con tus, con tus parches, tambores y platillos, ayudan mucho. El ejercicio creo que es muy importante, y a mí caminar, caminar no tiene idea como me relaja, o sea, el, el salir a caminar a, sin rumbo, ver un poquito, si poder ver un poquito natural, este tipo de cosas, creo que es importante, y yo soy un agradecido de siempre haber tenido durante toda mi vida y actualmente, un soporte familiar increíble, ¿no? Entonces, eh, creo que esas son, esas son mis, mis escapes. Oye, este, digo, para tener tus relaciones personales, no sé si, si tengas familia, digo, digo, no sé si tengas esposa, novia o pareja, lo que tú quieras, ¿cómo, cómo le haces entender o cómo le hiciste entender a la persona que, que pues tú tienes muchas urgencias, que realmente no, no podrías estar hasta, o sea, todos los momentos que, que ella quisiera o, o, ¿cómo, cómo manejaste eso? ¿Cómo manejas eso? Bueno, mira, actualmente para mí es muy fácil, porque mi novia es, este, cirujana de trasplantes, entonces, tiene una vida igual de ocupada que yo. Entonces, eh, realmente ahí es, bueno, pues, y, y, y ya nos pasó, o sea, ya me pasó una vez que, de repente, sabes qué, tengo una procuración, tengo que trasplantar, tengo que, teníamos planes, y le dije, sabes que, pues no, o sea, un día te va a pasar a ti, otro día me va a pasar a mí, y aquí, en esto el trato tiene que ser, pues, ni hablar, o sea, un día le toca a uno, le toca a otro. Lo entienden. En ese punto, en mi relación actual, sí está más, más sencillo, porque son dos personas muy ocupadas, y eso, y eso es, este, ayuda, ¿no? Ayuda a entender. Yo no he tenido relaciones, con personas que no sean médicos, relaciones formales, este, y, pero aún con los médicos, sí ha sido difícil, y, y parte del, de, por lo que mis relaciones previas, yo creo que no funcionaron, fue eso, ¿no? Yo quería estar muy comprometido con la chamba, me encantaba, tenía muchos sueños, muchas ambiciones, y, no es que las otras, las otras partes no las tuvieran, pero eran de otro tipo. Creo que ahí es, saber negociar, encontrar a la persona adecuada, porque también, yo supongo que es súper válido, que una, que una persona te diga, ¿sabes qué? Perdón, pero yo necesito a alguien que esté aquí todo el tiempo. Sí. Aprender a identificar eso, aprender, ¿sabes qué? Pues no hay bronca, nos vamos contentos, yo no quiero esto, ni puedo, entonces, pues, ¿para qué nos estamos peleando? Sí, la comunicación, o sea, hablarlo bien y como sea, ¿no? Ya, seguimos o hasta aquí la dejamos, y ya no pasa nada. Claro, sí, sí, sí. Oye, ¿qué tipo de música pones tú en tu quirófano? Porque conocí a un neurocirujano, que en paz descanse, que él ponía, yo no lo entendía, bueno, no me lo imaginaba, porque en mi cabeza el neurocirujano, pues, trabaja con cosas súper delicadas, entonces en mi cabeza la percepción que yo tenía, era que Mozart o Beethoven o algo súper tranquilo, ¿no? y este neurocirujano ponía tecno o, o sea, tecniza pero dura, este, entonces a mí me llamaba mucho la atención, ¿qué música pones tú en tu quirófano? ¿pones rock? Fíjate que yo no pongo música en mi quirófano, este, yo a mí me encanta la música, y, y, pero no, yo no soy una persona que le guste operar con música, y normalmente yo tengo, yo trabajo con dos, este, con dos neuroanestesiólogos, una con una más que con, con el otro, pero, de hecho, prácticamente con una, pero el otro es el de en la tarde, y a veces se me enlaza el turno, este, y, y yo los dejo que pongan su música, una pone mucha música tecno, el otro pone música rock, de los ochentas, que me gusta más, pero los dejo que la pongan hasta cierto punto, o sea, no me molesta, pero hay un punto en la cirugía en la que yo sí pido que toda la sala guarde silencio, y que se, que se baje la música, porque esto es parte de mi concentración, yo soy mucho de introspección y, y, y no, de repente me distrae, yo creo que a lo mejor es, me gusta tanto la música, por ejemplo, si me pones una canción que me gusta, me distraigo, bueno, al rato la estás cantando, y, y no, hay un momento en el que necesitas estar muy enfocado, entonces, si a mí me preguntaras, ¿qué música me gusta como para trabajar en quirófano, o qué es la música que yo utilizo más bien para trabajar en laboratorio, porque en laboratorio sí trabajo con música, este, con disecciones y ejercicios, jazz, el jazz es, es fenomenal, el jazz es fenomenal para mí, en quirófano te digo, yo dejo que el anestesiólogo, ponga la música que quiera, porque eventualmente lo voy a callar, este, pero, pero sí, yo me, yo me hallo más, la verdad, con el, con el silencio, en el punto crítico, en el punto más rutinario, pues la verdad, sí, claro, se puede lo que sea. Oye, ¿alguna anécdota que tú tengas, que haya marcado tu paso por la medicina? Anécdota que yo tenga, que haya pasado, que haya marcado mi paso por la medicina, fíjate que, anécdota que haya marcado mi paso por la medicina, dentro de la carrera, probablemente, probable, o de, o de la, de la especialidad, probablemente no, pero antes, antes sí, porque, me hizo valorar mucho lo que yo quería hacer, justo antes de entrar, cuando yo iba, cuando yo iba a entrar a la carrera, yo quería entrar a la carrera de medicina, yo venía a una preparatoria privada, y el método de, 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 de elección, de aspirante a la Universidad de Guadalajara, es mitad promedio, mitad examen, y el de la preparatoria a la que yo venía, la verdad es que los promedios no eran altos, ¿no? O sea, los que sacaban los primeros lugares, tenían promedios no tan altos, y competías contra otras preparatorias, en donde los promedios, eran muy altos, y la realidad es que no regal, no es que regalaran las notas, porque los que sacaban los primeros muy altos, también hacían muy buenos exámenes, eran buenos estudiantes, entonces la competencia era dura, el primer semestre que yo hice trámite de medicina, no logré entrar yo a la, a la Universidad de Guadalajara, y, y, mis padres en ese momento, pues, no tenían la facilidad, no tuvieron la facilidad de pago de universidad privada, entonces, bueno, me quedo un semestre fuera, y al siguiente semestre, hago el examen de admisión, y mejoro muy poquito, porque yo ya había hecho un muy buen examen, entonces, como que mejorar más que eso, así sustancialmente, pues no, mejoro, mejoro poquito, y, y bueno, pues mi papá me dice, pues a ver cómo le hago, a ver cómo le hago, y te apoyo, y vi a todo mundo ponerse en torno mío, y decir, pues, bellas trámites a la universidad privada, y los hice, y el día que, el día que iban a salir las listas, de admitidos de la Universidad de Guadalajara, el día que yo tenía que pagar la universidad privada, la inscripción, y era una cantidad importante, en la cual, pues, yo sentía que, me iba a comprometer mucho, y no salían las listas, y no salían las listas, y no salían las listas, entonces, me acuerdo que, mi papá me lleva al edificio central de la Universidad de Guadalajara, preguntar, y no salían las listas, no sale por internet, no sale por internet, y ya tenemos que pagar, o sea, iban a cerrar el banco, no sé, a las cuatro de la tarde, y eran las dos de la tarde, no, es una cosa así, y, en, ahí la secretaria entra, como que nos vio tan apurados, a ver, ahorita le checo, y habló a algún lado, y le dijeron, a ver, dígame su número de código, y todo, pues ya, le dijo, mientras nosotros estábamos ahí, salieron las listas, no sabíamos, pero ella nos hizo el favor de checarnos, y ella es quien me da la noticia, me da la noticia, este, no, pues fíjese que sí salió admitido, y es una felicidad que yo nunca he sentido, y es una felicidad de mis padres, que yo nunca he visto, y ahí, fue, fue como el decir, yo no voy a echar a perder esto, o sea, realmente, costó muchísimo, y, y voy a ser el, 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 el mejor, y aparte lo voy a disfrutar, ¿no? y cada vez que hay un momento difícil en mi carrera, me sirve mucho regresar a esos momentos, de cuando no eras, nada en medicina, pero soñabas con serlo, y el, y ese estrés de decir, estoy a, nada de, de, de no serlo de nuevo, y de entrar a una universidad privada, en la cual, puedo pagar un semestre, por después, no sé, o sea, porque, por más voluntad que tenga tu familia, o por más voluntad que tú quieras, o sea, a veces lo económico frena, ¿no? Entonces, creo que esa es la anécdota que a mí más me ha marcado, este, o más que cualquiera de las de la carrera, y en la que más me baso cada vez que hay un momento duro. Si pudieras, si pudieras regresar, o sea, ahorita, a decirle algo al Santiago, Santiago de 18 años, ¿qué le dirías? Que disfrute más. Si yo pudiera regresar al Santiago de antes de medicina, de la preparatoria, le diría, ¿sabes qué? Rompela, emborracha, te disfruta, sal con tus amigos, sal con tus primos, ve a tu familia, porque viene un periodo de 15 años en los cuales no vas a poder. Sí, 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 o sea, sería, disfruta más. Y si pudiera decírselo al Santiago ya de la carrera, sería, relájate un poquito, ¿no? O sea, yo viví mi carrera muy intensa, yo soy una persona muy apasionada. Y ya viéndolo después dices, ok, sí, qué bueno que te esfuerces, el esfuerzo es importante, pero también date tiempo para ti y relájate un poco y sea un poco más sencillo también en tu trato con la vida, con las personas. Oye, pues muchas gracias por darte el tiempo. Sé que estás muy ocupado y tener estos 45 minutitos en tu agenda. Ojalá le sirva a muchos de los que nos puedan escuchar. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para los que te quieran buscar o cualquier cosa? Sí, bueno, pues agradecerte a ti, este, de nuevo a, a, a quien, a quien esté escuchando este podcast, este capítulo, muchísimas gracias. Ojalá algo de esto les sirva. Y si tienen cualquier duda, pregunta, cosas que me puedan contactar, eh, o que me quieran contactar, pues en, en redes, yo creo que lo que más manejo es Instagram como DR Santiago Neuro, este, pero pues me pueden encontrar en Facebook con mi nombre y me pueden encontrar en Twitter como Santiago MD, Santiago MD, eh, y, y en cualquiera de ellos por, por DM o por, por cualquiera de los medios de comunicación, eh, me tardo, si es cierto, a veces no, no contesto, y no porque yo sea una persona muy ocupada en redes sociales, sino que una persona muy ocupada en la vida del hospital, este, pero, pero con mucho gusto cualquier duda, cualquier cosa, y si no les contesto, si alguien tiene la inquietud y no les contesto, insístanme, a veces no es en mala onda, a veces uno ve el mensaje y luego le hablan y ya se le va la onda, en eso yo me veo despistado, eh, y pues nada, muchas gracias y, y pues ojalá que, que esto sirva, sirva de algo, aunque sea de entretenimiento. Aparte, tienes, tienes nombre de famoso, no sé si viste la película de Gol, Santiago Núñez. Sí, claro, sí, 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 y de hecho, de hecho, cuando, cuando yo me busco en, en Google, eh, me busco con mi nombre y pues ya salen ahí las pláticas, los artículos. Cómprate la playera del Madrid, por favor, con tu nombre, no, pero en la página dos, ya sale toda la filmografía, ¿no? Entonces les digo, bueno, pues yo hago de todo que quieren que les diga. Sí, caray. Oye, pues muchas gracias, eh. Nos vemos.